Se iniciarán las obras de mejoramiento de la cancha número 1 del sector Lambé de Hualpén, recinto deportivo abierto a la comunidad en el que cada fin de semana se disputa fútbol amateur, que es administrado por la Asociación de Fútbol Hualpén y en el que los clubes Lambé y Pacífico ejercen la localía futbolística. El mejoramiento, señaló la primera autoridad comunal, contempla el cierre perimetral de la cancha, carpeta de pasto sintético de 5.977 metros cuadrados, un sistema de drenaje acorde a los inviernos sureños y la cimentación de los arcos, demarcaciones y banderines de la cancha. Es un hito histórico para la comuna Hualpén, principalmente para la familia del fútbol amateur. Hoy día estamos dando inicio a las obras de mejoramiento de todo lo que significa la cancha 1 del Lambé, perteneciente a la Asociación de Fútbol Hualpén. Esta asociación, encabezada por Don Luis Contreras, acoge a 18 clubes de nuestra comuna. Hay una gran cantidad de participación y una necesidad que, desde cuando se creó nuestra comuna, no se había satisfecho. Como municipio tomamos la decisión de que con recursos propios poder hacer esta inversión. Son casi 176 millones de pesos que se van a invertir acá en una cancha empastada, con cierre perimetral, mejoramiento de los arcos y, por supuesto, que esto también va a permitir que el sector se vaya embelleciendo. Los trabajos serán realizados por la empresa Global Construcciones Spa, con una inversión completamente municipal que asciende aproximadamente a los 180 millones de pesos. El sector se verá directamente beneficiado con este mejoramiento, puesto que, además de aumentarle la plusvalía a los hogares, la nueva cancha libre de tierra solucionará el problema del levantamiento de polvo y conformaciones de barro que históricamente han afectado a dicha comunidad, tanto a deportistas como a quienes viven allí. Faltaba esto, faltaba la infraestructura. Y la alcaldesa se preocupó de nosotros, nos miró y nos entrega este gran regalo de fin de año y esperamos el próximo año iniciar en abrir nuestra competencia ya con una pancha sintética. Ahora, ni hablar de los vecinos, yo creo que a los vecinos esto les va a cambiar la vida, les va a cambiar el entorno porque en el verano jugar en esta cancha es un tierra inmenso, en el invierno un barrial. Entonces eso ya nos va a ocurrir, creo que nos cambia la vida. Y muy agradecido a los 18 clubes y que él los representa, ¿cierto?, de la autoridad de nuestra comuna. Sin duda que esto viene a dar testimonio del trabajo que está haciendo el municipio de Hualpén para ir satisfaciendo los requerimientos de los deportistas, pero también esto da cuenta del trabajo serio, responsable, que hacen todos y cada uno de los dirigentes de los distintos clubes de esta asociación. Y por cierto que los dirigentes podrán hacer un muy buen trabajo, pero si no tenemos la complicidad de la autoridad, estas cosas no son posibles. Y creo que esto sin duda que es un tremendo hito, una cancha en un sector muy importante que va a estar al mejor nivel como realmente debieran tener todos los futbolistas de Hualpén y de nuestro país. Y nos sentimos todos, yo creo, que humildemente orgullosos. Y gracias aquí a todas las personas que cooperan con nosotros, sobre todo la alcaldesa. Nosotros tenemos pertenencia ya en este sector desde 1972, desde esa fecha que nosotros estamos acá y hoy día, como te decía recién, podemos ver concretado el sueño de tener una cancha de pasto, una cancha decente, de alto nivel, para poder tener un fútbol más competitivo y mucho mejor. La inauguración de la nueva cancha está contemplada para el segundo semestre de 2020, así como también la construcción de una sede social para la Asociación de Fútbol Hualpén que acoja a los 18 clubes que se agrupan en dicha entidad y para la cual la administración de la alcaldesa Katherine Torres Machuca se encuentra realizando gestiones.